Hola, estamos en la Cuesta Echada, una cuesta que une la región metropolitana con la sexta región, está con mi amigo Arturo ahí. There ain't no white fence around this life we have We're two runaways on a one-way ticket track And if I'm not the man you bargained for And the bright red love you bought me for is gone Will you lie here Under starved down skies And look me in the eyes when I say These are our hard times Say you'll stay I see the scars that you keep Underneath your skin Drawn in like a map Of all the places your heart's been The man I am ain't nothing but Holes in a tattered soul Threads of grace Hem with faith They're the strongest ditches on And if I'm not the man you bargained for And the bright red love you bought me for is gone Will you lie here Under starved down skies And look me in the eyes when I say These are our hard times Say you'll stay These are our hard times Say you'll stay These are our jobs aren't Grenierers There are our hard times Say you'll stay These are the hard times Say you'll stay In the sky and quickly fly pasando por la Compañía, por Codewa, pueblos rurales de la sexta región que están en el norte de la región de O'Higgins y accedimos a la cuesta a pesar de que estaba bloqueada. Muy recomendable. La Compañía La Compañía La Compañía Esta cuesta une los valles de Echada con el Valle de Peuco. Es una cuesta muy entretenida para hacer con harta curva. Está renovada. Eso sí, en esta época se encuentra cerrada por la pandemia. De manera que la gente tenga la obligación de hacer el control sanitario en Angostura. La Compañía 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 Que les vaya muy bien